Como profesional de bienes raíces, veo que muchos vendedores cometen el mismo error cuando tratan de fijar el precio de su propiedad y puede ser un error muy costoso. Hola a todos, soy Carlos Zapata, inversionista y realtor con Pitbull Team Real Estate. Aquí están algunos errores comunes que cometen los vendedores al fijar el precio de su casa para ponerla en el mercado. Sobreprecio, el mayor error que cometen los vendedores es pensar que su propiedad vale más de lo que realmente es. El sobreprecio puede deberse a un apego emocional o a la falta de conocimiento en el mercado. El sobreprecio de su propiedad puede generar largos periodos en el mercado, ofertas más bajas y pérdida de oportunidades para vender. Otro es ignorar las condiciones del mercado. Los mercados inmobiliarios están cambiando constantemente. Por eso es tan importante saber qué está pasando localmente en su área. También veo vendedores que no consideran la competencia. Miren en lo que se están vendiendo las propiedades en su vecindario. Asegúrese de mirar las condiciones, actualizaciones, la edad y el tamaño del lote. Esto le dará una buena idea de lo que los compradores están disponibles a pagar por una propiedad como la suya. No factorizar las reparaciones necesarias. Si su propiedad necesita reparaciones o actualizaciones, es importante tener eso en cuenta en el precio de venta. Los compradores esperan un precio más bajo si tendrán que hacer reparaciones después de mudarse. En otras palabras, la clave para el éxito en la fijación de los precios es estar bien informado del mercado donde está su casa, las condiciones y comprender la competencia para evitar errores costó. Conéctese con mi equipo o conmigo para que podamos darle un análisis completo del mercado y el valor de su casa. Gracias por vernos. Los invitamos a suscribirse y a darnos un like en el video. No olvide, Pitbull Team Real Estate con el Altar de Modo. Nos vemos en el próximo video. Chao.